El mundo Pokémon. Un lugar repleto de criaturas increíbles, algunas venidas de otro mundo, otras creadas por el propio ser humano, y sin olvidarnos del todopoderoso Arceus. Un lugar donde seres extraños o realmente comunes conviven en paz y armonía, exceptuando algún que otro momento puntual donde todo es caos y destrucción. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Ya que tras una muy buena racha de varios vídeos semanales consecutivos, parece que estoy volviendo a desaparecer como un kecleon. Pero todo esto tiene una explicación, y es que toda la semana pasada ejercí de líder de gimnasio del tipo eléctrico. No sé si el bueno de Sarch estará orgulloso de mí, pero sin duda ha sido una experiencia impresionante, que muchos de vosotros compartisteis conmigo en Twitch, pero que de todas formas, con los momentos más importantes o graciosos, podría formar un vídeo bastante guay. Así que si lo queréis, solo tenéis que hacérmelo ver en los comentarios. Pero este no es el tema del vídeo de hoy, ya que en mi tiempo libre, aparte de ser líder de gimnasio, también suelo imaginarme muchas posibilidades acerca del futuro de la saga, y hay un tema que últimamente me ha estado rondando la cabeza. Las fusiones Pokémon. Cabe destacar que pese a toda esta epicidad que le he puesto, nunca me ha llamado mucho la atención. No por el concepto en sí, ya que muchos artistas han conseguido hacer fusiones totalmente increíbles, sino por la posibilidad como tal de que estas existiesen. Pero con el paso del tiempo y algunos detalles en los juegos principales, como la fusión momentánea de Kuren con Resident no Zekrom, o la existencia de ultraumbrales que nos pueden llevar a otras dimensiones donde cualquier cosa escaparía a la lógica conocida, he llegado a la conclusión de que sería increíble poder representar como sería un mundo Pokémon tal y como lo conocemos hoy en día, pero repleto de muchas fusiones que guardasen algo de sentido y que me diesen otra gran oportunidad para crear una historia cerca de ellos. Y antes de comenzar, debéis saber que todas y cada una de estas fusiones son hechas por el artista Vimart, un auténtico crack, del cual tendréis todas sus redes sociales, tanto en pantalla como en la descripción. Así que chicos, sin más dilación, pongámonos el traje de los ultraumbrales. Llamemos a Solgaleo Lunala y adentrémonos en este increíble vídeo donde hablaré de cómo serían para mí las fusiones en Pokémon. Tras atravesar el ultraumbral, llegaríamos, por cosas del destino, a la región de Galar, un sitio que hasta el momento para nosotros es bastante desconocido, pero que si pensásemos en ella teniendo en cuenta las fusiones, sabríamos menos aún. Casualmente, nos toparíamos con una amable mujer que nos encontraría desorientados en el suelo y que nos ofrecería ir a su humilde casa a descansar tras el aparatoso viaje interdimensional. Esta amable mujer, aparte de contarnos un montón de curiosidades acerca de la región de Galar, las cuales no os voy a contar por no alargar el vídeo, no porque los juegos no hayan salido y me los tuviese que inventar. Aparte de todo esto, nos hablaría acerca de los Pokémon iniciales de Galar. Como ya sabemos, estos constarían de Scorbunny, Grookey y Shubel, pero que en este mundo repleto de fusiones, nos encontraríamos con estas tres increíbles criaturas. El primero de todo sería este adorable Pokémon, el cual sería el resultado de la fusión de Scorbunny y Pichu, dos Pokémon roedores que poseen una gran velocidad y como fruto de esta unión tendríamos a Scorchoo. Y sí, lo sé, los nombres van a ser la parte más chirriante del vídeo, pero como ya sabéis, tengo un gran talento para poner nombres a los seres vivos. O si no, preguntárselo a mi perro Evaristagio Canino. Fuera bromas y centrándonos en el diseño de Scorchoo, esta criatura me parece increíble, tanto por su tremenda adorabilidad como por la combinación de colores que este posee, debido a que por su simple apariencia podríamos deducir fácilmente su combinación de tipos Eléctrico-Fuego, dos tipos muy relacionados con la velocidad, y que le harían poseer un set de movimientos realmente interesante. Teniendo en cuenta que esta sería su primera etapa evolutiva, podría tener ataques como Ascua, Impactrueno y alguno relacionado con su apariencia de roedor, como ataque rápido o rapidez. También creo que sería interesante dotarle con un nuevo ataque característico, como podría ser Centella-Ignea, y que pese a ser del tipo eléctrico podría quemar a sus rivales, haciéndolo realmente útil en combate. Continuando con el siguiente inicial, tendríamos a Crowbell, fusión entre Swabbell y el ya conocido Croagun, una mezcla realmente interesante. Debido a que Shovel está basado en una especie de camaleón, reptil capaz de camuflarse en distintos tipos de entorno, y que fusionando esas cualidades con las de la rana Flecha Azul, en la que estaría basada Croagun, nos daría una gran variedad de posibilidades. Curiosamente, esta rana pasaría gran parte del tiempo cerca del agua, algo que junto a los datos de Shovel le harían obligatorio del tipo agua, acompañado del tipo veneno. Presente en Croagun debido a la alta toxicidad de esta curiosa rana Azul, Crowbell tendría una personalidad bastante desconfiada, y en ocasiones le gusta estar bastante distante de los demás, llegando a atacarlos con su veneno cuando se siente en peligro, o camuflándose rápidamente para huir de ellos. Por lo que ataques como pistola, agua, camuflaje o residuos serían lo más común de ver en este curioso Pokémon. Y para cerrar el círculo, veríamos a Grookypon, un divertido monete que se pasaría la gran parte del tiempo bailando y provocando sonidos con las ramas que pueda encontrar próximas a él. La unión de Grooky con Ipon terminarían formando un Pokémon realmente rápido, y con gran facilidad para sacarte de quicio, ya que poseería movimientos como doble bofetón y mofa, y otros del tipo planta como recurrente y follaje. Tres criaturas realmente interesantes, con los que podrías empezar tu aventura Pokémon. ¿Y vosotros a cuál elegiríais? Tras pasar unas semanas en la impresionante Galar, decidí coger un vuelo directo a la región de Sinnoh, lugar donde no dudé en ir a visitar al profesor Serval, uno de los profesores que más admiraba y que más cariño tenía. Pero como era lógico, él en esta dimensión no me conocía, aunque tuve la posibilidad de enseñarle a mi pequeño Rowlet y explicarle que el lugar de donde yo venía, pues las fusiones Pokémon no existían. Algo que como es lógico le costó bastante asimilar, pero que al mismo tiempo le motivó para enseñarme Pokémon comunes en esta región de Sinnoh. ¿De qué otro modo podríamos empezar si no es por los iniciales? Donde podríamos encontrar, esperad que se viene, a Tearwick, Magsharp y Elecplug, tres Pokémon realmente interesantes, de los cuales me habló bastante acerca de ellos e incluso me ofreció uno. Tras analizarnos en profundidad descubrimos que Tearwick era la fusión resultante entre Teartouga y Torwig, ambos Pokémon basados en distintos tipos de tortugas, y que le harían contar con el tipo Roca-Agua en un principio, pero que tras evolucionar primero en Grotouga y después en Carraterra, terminarían poseyendo los tipos Agua-Planta, pero con el curioso dato de que este tiene acceso a una gran cantidad de movimientos de tipo Roca, e incluso unas estadísticas físicas bastante altas, algo muy común también en los Pokémon de este tipo. Un Pokémon que en cuanto a apariencia es bastante intimidante, aunque este suele ser bastante sosegado, y que según nos contó el profesor, suele habitar en las profundidades marinas, donde gracias a su tipo plantal es muy fácil conseguir presas con las que saciar su hambre. Y el siguiente que me ofreció sería Elecplu, una criatura que la primera vez que la vi realmente no terminó de convencerme del todo, ya que rápidamente me di cuenta de que esto era el resultado entre la fusión entre Elecid y Piplu, dos Pokémon que por separados me encantan, pero que jamás pensé ver involucrado a Piplu con el tipo eléctrico, y además que Empoleon es uno de mis Pokémon favoritos, por lo que podríamos decir que no tenía grandes esperanzas en este Pokémon. Pero, que como comúnmente me suele pasar, me equivoqué. Este pequeño polluelo eléctrico tendría una personalidad que le haría ser muy seguro de sí mismo, algo que se magnificaría muchísimo más con su evolución Electaplu, y llevado a su máximo esplendor, en Empolebyr, un increíble pingüino de tipo eléctrico que me sorprendió gratamente. La mirada de este Pokémon me parece simplemente bestial, y la combinación de colores que este tiene más su diseño, le hacen ser una propuesta muy interesante a lo que sería una fusión tan complicada como la que podríamos tener con dos Pokémon tan distintos. Esta criatura poseería una velocidad bastante baja, debido a su gran peso, pero este poseería un ataque físico y especial de auténticos locos, con los que podría hacer trizas a la gran mayoría de sus rivales. Este contaría con los tipos Seago Eléctrico, algo que en un principio me recordó al amable Lanturn, pero que tras volver a fijarme en la bestial mirada de esta criatura, supe que no tenían nada que ver, dos Pokémon realmente interesantes, pero por si alguno le interesa, mi elección se la acabó llevando, el simpático Magchar, el cual me sorprendió bastante, ya que si en la anterior fusión podríamos haber visto un Electaplu de un Piplug como protagonistas, aquí tendríamos su contraparte con Magmar y Chinchar, algo que en principio debido a su tipo es una desventaja, pero debido a su apariencia, me cautivó por completo. Este pequeño Pokémon evolucionaría en Magferno, un alborotado mono cubierto de unas llamas que le sentarían realmente bien. Y aquí debo hacer un inciso para felicitar enormemente a Bima por su trabajo, debido a que en mi opinión Magferno tiene un diseño increíble, pero que sin duda ha sabido mejorarlo tío. Pero volviendo a nuestra dimensión de fusiones, este Pokémon contaría con una gran velocidad y ataque físico, con las que se desharía de sus rivales provocándoles quemaduras bastante graves, pero que aún tendría que llegar a su fase final, una increíble criatura que representaría totalmente al tipo Fuego. En su diseño podemos encontrar varios rasgos característicos de Magmorta, como puede ser su boca o el cañón que guarda en su brazo, y que puede reflejar cuando éste quiera para chamuscar a sus rivales con ataques de fuego, pero que al mismo tiempo seguiría teniendo a Infernape como protagonista, tanto en la forma de su cuerpo como en la de su rostro o sus puños, con los que se defendería de una manera sobresaliente por la parte física. Tras un tiempo en esta región, pude evolucionar sin mucho problema a mi Magchan en Magferno, además de que conseguí atrapar un Littings, el cual le dio un más uno en cuanto a adorabilidad a todo mi equipo, y además que al poco tiempo acabó siendo un Luxacar. Otro Pokémon de fuego, sí, parece que tengo predilección, pero es que viendo su impresionante aspecto y la combinación de tipos Fuego Eléctrico, no podía dejarlo escapar de ningún modo. Poco después de todo esto, tenía pensado volver a mi dimensión, tras esta increíble aventura. Pero justo antes de irme, el profesor Serval me ofreció algo que era realmente interesante. Discúlpame, Carlos. Quería agradecerte tu ayuda a la investigación acerca de estos Pokémon, y quería proponerte ser mi ayudante. Sé que habrá gente que te eche de menos en tu dimensión, pero creo que eres la persona idónea para este trabajo. Ojo, es una propuesta realmente interesante, pero así tendría excusa perfecta para no traer vídeo semanal, y podría decir, uff, es que estoy liadísimo, ya sabéis cómo es el profesor Serval y tal, pero... Esto realmente no lo puedo aceptar yo solo. Necesitaría vuestra ayuda. Si os ha gustado este tipo de vídeo, si queréis que acepte la propuesta del profesor Serval, solo tenéis que hacérmelo saber en los comentarios. Además, que ya sabéis que no soy una persona de pedir likes y todo eso, pero sí que me gustaría que este vídeo tuviese un apoyo de esto que dijese. Madre mía, que apoyado está este vídeo, Rowlet, ¿no? O sea, ¿has visto qué apoyo? Es que es increíble. Así que vosotros elegís. Recordad pasaros tanto por el Instagram de Vimart, que lo voy a poner ahora mismo por aquí, tanto por su Twitter, porque la verdad que es un crack, o sea, me parece de lo mejor que hay en toda la comunidad de Pokémon, es bestial. Así que chicos, id a decirle, me ha gustado verte en el vídeo de PokerLengues y si os gustan sus cosas, le comentáis mucho y le deis mucho amor, porque el chaval se lo merece. Así que poco más que deciros, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!